Juan, un saludo muy cordial, gracias por este tiempo que nos dedicas. Bueno, parece que finalmente el señor Puigdemont no solamente trasladó su performance a Bruselas, sino que además de todo esto, hasta se da el lujo de hacer advertencias y armar listas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Madrid. Pues sí, lo cierto es que el señor Puigdemont en este momento se encuentra en Bruselas, o eso es lo que está haciendo creer a través de mensajes de Twitter, de entrevistas grabadas siempre en la televisión belga, y sí, él trata de enviar un mensaje a la comunidad internacional en todos los idiomas, menos el castellano, para tratar de presentarse como una víctima política, de un preso político, una especie de perseguido por la justicia, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de una persona que ha incumplido la legalidad reincidentemente y que al final ha topado con la fiscalía y con los jueces. ¿Qué tan tirantes están las relaciones entre Madrid y Bruselas por este tema? No, no hay mucho problema a nivel de gobiernos. El gobierno de España, por supuesto, ha recibido el respaldo siempre de toda la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, en concreto del primer ministro belga, que rechazó la consideración de asilado político de Puigdemont desde el primer momento. Lo que sucede es que en el propio gobierno belga sí que hay algunas divisiones, porque hay un partido que se llama Partido Nacionalista Flamenco, que es nacionalista y que simpatiza con la causa de Puigdemont. Pero digamos que eso no genera tensiones con Madrid porque los gobiernos están en la misma posición. Juan, ¿hay sectores de la información que creen que Puigdemont podría no estar en Bruselas? Porque escuché un párrafo tuyo en la primera respuesta que daba a entender que él dice que está en Bélgica. Hombre, yo creo que sí está en Bélgica porque él es lo que dice, pero no tenemos más pruebas desde ayer por la mañana cuando se le vio tomando un café con un empresario catalán allí en Bruselas. Pero no sabemos más, no sabemos en qué lugar está. Luego hubo una entrevista en la televisión pública belga en la que no sabemos dónde se grabó, no tenemos certezas. Entonces yo todo lo que no tenga pruebas de fuego no me atrevo a darlo por hecho. Sí, sobre todo porque este proceso ha sido bastante sorpresivo y Puigdemont en particular se ha mostrado muy capaz de sacar conejos de la galera todo el tiempo. Todo esto, ¿cómo afecta a las elecciones del 21 de diciembre? Bueno, esa es la gran pregunta. Ahora mismo estamos a escasas siete semanas para las elecciones del 21 de diciembre. Son, como tú bien has contado en tu excelente exposición inicial, unas elecciones regionales. Lo que sucede es que aún no sabemos qué candidaturas van a presentarse. Ahora mismo la noticia en la que estamos trabajando hoy, por ejemplo, en el periódico aquí en ABC, es si la izquierda independentista, si todo el independentismo se va a unir en una candidatura conjunta para tratar de mantener viva la llama de su causa, ¿no? Esa es la cuestión porque algunos partidos quieren, otros no, y en eso estamos. Pero esto tendremos que resolverlo a lo largo de esta semana que comienza el lunes. Bueno, pase lo que pase en estas elecciones, las gane quien las gane, nada volverá a ser lo mismo. Desde un tema de posible reforma constitucional hasta otro panorama que se abre mucho más dificultoso si realmente gana el independentismo y no quiere ir, aunque sea a negociar en mejores condiciones, pero negociar con España. Nada va a ser igual. Bueno, nada va a ser igual, pero hay que poner los puntos sobre la mesa. Son unas elecciones regionales, es decir, quien gane esas elecciones o quien consiga los apoyos parlamentarios suficientes podrá formar un gobierno autonómico regional en Cataluña, no más que eso. Desde el independentismo se trata de presentar estas elecciones como un plebiscito, como un sí o no a la independencia, pero eso no es justo, no es cierto y no es la realidad. Es verdad que cuando sepamos cuál es el resultado, la posición que adopten los independentistas es muy importante. Lo que pasa es que hay sectores del independentismo, el consejero Santi Vila, este que entró en prisión con fianza y ya ha salido, es partidario de buscar opciones moderadas de negociación en el marco de la Constitución. Sea lo que sea, y respondiendo a tu pregunta, es verdad que a partir del 21 de diciembre España deberá afrontar algún tipo de reforma política, de reforma constitucional, para, digamos, resolver el conflicto que hay con Cataluña. Lo que pasa es que eso tampoco es fácil, porque el resto de España no quiere que se le den privilegios a la comunidad autonómica catalana. Es decir, se abre un proceso que será largo y complicado. Juan, me quedan segundos nada más, y casi por un sí y por un no. ¿Esto le pega a Rajoy? ¿Le pega al gobierno de España en el sentido de que puede afrontar dificultades para terminar su legislatura? Vamos a ser muy escuetos. El gobierno de Rajoy, por la firmeza que ha mostrado, y sobre todo desde que se está viendo que la justicia está parando a los independentistas, está subiendo en las encuestas. Incluso el Partido Socialista, que es el segundo gran partido en España, el partido de centro izquierda, también está subiendo. El resto de España está por la legalidad y por la Constitución. De cómo se resuelva el conflicto y de cómo se avanza en esa reforma constitucional, sabremos cómo evoluciona la legislatura a nivel nacional. Juan, gracias por tu tiempo. Un saludo cordial. Un saludo y buenas tardes. Se nos acabó el tiempo. Termina ten internacional. Chao.